El Aventure Island 2 Hola, hola muchachones, soy Hii y esta es la nueva seriecita para el canal El Aventure Island 2 El que sale con los pokémons El que sale con los pokémons Y bueno, aquí tenemos que llegar a donde esta ese monstruito de lagones y ayudarlo Ese es el... ...megalogre de este juego Tratar de no tomar atajos Y la planta bailadina es el boss Bueno, aquí tienes... ...para elegir huevitos que son... ...como ítems Como no tengo nada Avanzando Aquí ya nos morimos de hambre, como siempre Se me ha cambiado Pantillitos Pantilletero Quítate cobra Caracolino, permiso Aquí tenemos al primer pokémon ...como ítems ...como ítems ...como ítems ...como ítems Quítate pajarraco Bueno, aquí los niveles son bastante cortitos No duran mucho ¿Qué hay en el huevo? Una vida que probale Pasamos al siguiente nivel ...como ítems ...como ítems ...como ítems Aquí se puede ver la broma Dice... ...Fair Island Bueno, como no tengo nada Pero vamos a hacer un nivel por video Así que vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like A partir del video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego